Doctora Marta Altave, jueza delegada provincial de la Asociación de Mujeres Jueces de la Argentina. Vino a visitar al gobernador Gustavo Valdés, que lo recibió en su despacho. ¿Qué es lo que pudieron hablar en esta oportunidad? Bueno, puntualmente vine a interiorizarlo al gobernador de la realización de la 14ª Conferencia Bienal Internacional de Mujeres Jueces de Argentina... Perdón, la de la Asociación Internacional de Mujeres Jueces, que es presidida por una argentina, una jueza argentina, que es la doctora Susana Medina de Rizzo, que es ministra del Superior Tribunal de la provincia de Entre Ríos, nuestra provincia vecina. Ella preside esa Asociación Internacional de Mujeres Jueces y además la Asociación Argentina de Mujeres Jueces, que es AMJA. Entonces vine a invitarlo a la ceremonia inaugural que se va a realizar el 2 de abril en Buenos Aires, en el Teatro Colón. Y fundamentalmente a ver si es posible que Corrientes participe, tenga participación con algún stand, ya que el mundo va a estar mirando a la Argentina y a sus provincias. Entonces nos interesa desde la Asociación de Mujeres Jueces, que Corrientes tenga alguna participación activa, que pueda mostrar sus recursos naturales y turísticos fundamentalmente, ya que van a asistir juezas en un número aproximado de mil o más juezas y funcionarias judiciales. Y además van a venir delegaciones importantes de 69 países. Es decir, a la fecha están acreditados 69 países ya confirmada su asistencia a esta conferencia internacional. ¿Qué interés mostró el gobernador ante esta propuesta que usted vino a traerle? Bueno, fue muy receptivo de esta propuesta. Apoya totalmente esta cuestión nuestra. Nuestra, en el objetivo de la Asociación Internacional de Mujeres Juezas, es instalar la perspectiva de género y concientizar, informar a la población en general y sobre todo a los sistemas judiciales de todos los países del mundo, de las acciones positivas que se tienen que implementar para hacer efectiva la apertura hacia el goce pleno y la igualdad de los derechos de las mujeres, mujeres, niñas y adolescentes. Doctora, muchas gracias. No, gracias a ustedes por esta nota y por difundir la nuestra Bienal Internacional, que suponemos que va a ser un éxito porque va a venir gente del mundo islámico inclusive, por primera vez va a asistir a este tipo de conferencias que se realiza cada dos años y esta es la número 14. Va a tener por sede Buenos Aires con la característica de que la presidenta de la IAWJ, que es la Asociación Internacional de Mujeres Juezas, y AMJA, la Asociación Nacional, que es la filial de la Internacional, son presididas por una misma persona que es una jueza argentina.